La Comisión llamó también a las altas autoridades del Ministerio de Defensa y el Alto Mando Militar Activo, los llamó a comparecer. Nosotros, con algunos de ellos, hubo aportes importantes directos también, pero me da la impresión que con el tiempo más se fue cerrando que abriendo el espacio y fue muy visible con el cambio de gobierno. La cúpula militar anterior, la del presidente Santos, estuvo en una actitud mucho más receptiva y de mucha más colaboración. Insisto, la colaboración no solo es para dar su versión oficial escrita, sino ya para hacer sus aportes directos. Después ya eso se redujo significativamente, pero como he dicho, en casi todas las organizaciones, de todas maneras, algunas personas, pero ya mucho más particularmente. Yo diría que institucionalmente hubo un cierre bastante fuerte en la segunda parte. O sea que, digamos, en este empeño de establecer las responsabilidades institucionales de todos lados, quedó cogiendo el tema de la responsabilidad estatal de la Fuerza Pública y del Alto Mando. Y creo que no solo de la Fuerza Pública y del Alto Mando. Yo creo que no solo, porque en esta guerra no solo participaron las Fuerzas Armadas. El papel, por ejemplo, de una cantidad de jueces o de notarios, por ejemplo, para la cuestión de la tierra. Los desplazamientos, no todo desplazamiento, no todo abandono de tierra implicaba un despojo, pero hubo muchísimo despojo. Son muchos los miles de hectáreas, millones de hectáreas que se despojaron en esta guerra. Y eso no fue solo papel de los armados. Los armados, en cierta forma, iban adelante y despojaban. Después, los que venían a apropiarse, legalizaban. Y en esa legalización hubo participación real de muchos sectores. Nosotros tenemos también testimonios, hubo momentos de la Fiscalía General de la Nación en donde hubo una complicidad muy grande, muy grande. En las fiscalías de principios de este milenio hubo compromisos, implicaciones muy serias de distintos fiscales, desde la cúpula hasta fiscales regionales. Y a todos esos niveles todavía falta un reconocimiento real. Y pensamos, y está dentro de las recomendaciones de la Comisión, que una cosa que va a ser un punto muy importante, digamos, de quiebre, es que el Estado haga nuevos y muy profundos actos de reconocimiento. Ya he hecho algunos, casi siempre por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que han tenido que reconocer, por ejemplo, la masacre de Tujillo, para decir algo. Ha habido ya algunos reconocimientos, digamos, muy obligados casi siempre por algunos fallos fundamentalmente internacionales, pero en algunos casos también nacionales. Uno espera que una voluntad política de un nuevo gobierno lleve a que tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas se sientan no solo con el derecho, con la obligación, la responsabilidad de hacer estos reconocimientos. Porque es que si no hay esos reconocimientos, sigue habiendo como un punto muerto en el proceso. Los reconocimientos no resuelven todo, pero si son, yo, ahora que nos tocó hacer muchos reconocimientos, especialmente, como he dicho, con paramilitares y con FARC, yo decía, esto es la paz en concreto. O sea, el hecho de que haya posibilidad de que se sienten cara a cara y que uno diga, sí, yo maté su hijo, sí, nosotros dirigimos esta masacre, sí, nosotros acabamos con este pueblo. Y nos tocó en varias ocasiones con distintos, insisto, sobre todo FARC y paramilitares, esos actos de reconocimiento tienen un potencial transformador, son puntos de quiebre en el proceso. Yo pienso que si los nuevos gobiernos, empezando por el que está por tomar posesión, abren esa puerta y el Estado, en sus distintas instancias, insisto, no solo la fuerza pública, que fundamentalmente, pero la fiscalía, una cantidad de jueces, algunos notarios, inclusive otro tipo de instancias, la cuestión con el narcotráfico, en la agencia esta que se encarga de la cuestión aérea, o sea, hay una cantidad de sectores que uno dice, en algún momento, esta caja de cristal se va a romper, ahí se va a hablar y ahí se van a conocer más verdades. Por ejemplo, las declaraciones de Mancuso fueron recogidas por la prensa, sobre cómo el paramilitarismo había sido creado por el Estado, cómo ellos habían sido reclutados, entrenados, direccionados, inclusive entregados listas de personas que tenían que eliminar desde el propio Estado. ¿No hubo un reconocimiento del mando militar del Ministerio de Defensa en la responsabilidad, en la creación del paramilitarismo, en su promoción y en su mantenimiento? ¿Eso no lo hubo? No, absolutamente. Ahí, y yo diría, y lo puedo decir, es con conocimiento de causa. En el documento que lo puedo traer, que nos entregó el Presidente de la República, de la versión de los militares sobre el conflicto, el paramilitarismo, hay como un parrafito pequeñito, y simplemente para tomar distancia, y esto no fue desde aquí. Pero que haya, digamos, un capítulo sobre eso, siquiera un capítulo, no un libro, no. No, hay una, en eso sigue habiendo, en algunos niveles, y sobre todo de los que están en ejercicio, un negacionismo completo, y un considerar que no, y que si hubo, siguen pues con la teoría de las manzanas podridas, que no es una cosa institucional, que fueron algunos, y que fueron a sus espaldas, etcétera. Realmente en eso estamos todavía ahí, falta mucho, tanto de verdad como de reconocimiento. Creo que más de reconocimiento que de verdad, porque ya la verdad se ha ido develando en una forma, yo diría que bastante importante. En ese sentido, el Presidente firmó frente al informe de la Comisión que la única verdad es que aquí ha habido unas fuerzas legales y del Estado que han defendido la Constitución y la ley, y un terrorismo que ha pretendido acallar la voz del pueblo y atacar la democracia. ¿Esta lectura es compatible con los hallazgos de la Comisión? Absolutamente, por ahí empecé mi comentario ahora. Nosotros rompimos de entrada con esas versiones de buenos y malos, de un Estado sano con una fuerza pública, señal a la Constitución y total garantía de los derechos humanos frente a unas bandas terroristas y luego narcoterroristas. Ese no es el guión de esta guerra. Aquí lo que ha habido, lo que nosotros y ya otros, porque eso no es un invento de la Comisión, este entramado de relaciones es mucho más complejo y no permite establecer esa división, que es realmente una división apologética, defensiva, pero que para nada se ciñe a la realidad de lo que ha acontecido. De manera que el relato de la Comisión rompe completamente con eso, pero no en seco, sino con unos argumentos muy sólidos, con un relato histórico muy grande y con una cantidad de testimonios absolutamente contundentes. Los testimonios, en este caso concreto, de los líderes y los dirigentes paramilitares y de los paramilitares rasos no dejan la menor duda de esa relación tan fuerte que hubo con la Fuerza Pública, con las distintas ramas de la Fuerza Pública, porque en unas partes era más fuerte con el Ejército, en otras con la Armada, etc. O sea, la relación era con varios frentes. En ese sentido, los informes que se solicitaron al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública, pues en un momento del año pasado se divulgó que inclusive estaban siendo legados, que se entregaban información distorsionada o información parcial o que no correspondía a lo que se solicitaba. Inclusive una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo esa situación. ¿Qué avanzó después de esa audiencia, que expuso esa falencia, digamos, en el aporte de la verdad de la autoridad de Santander? Creo que nunca fue totalmente fluida esa entrega de la información reservada. Insisto que los militares fueron muy generosos en entregar sus interpretaciones, su versión del conflicto, la propia, desde una perspectiva, digamos, apologética, defensiva. Y con el mismo formato que ya resume, por ejemplo, lo que dijiste del presidente Duque. En eso fueron tal vez más generosos de la cuenta. Pero ya en lo que se les pedía ya sobre temas específicos, las entregas eran realmente parciales y era prácticamente imposible a partir de ellas construir algo. Pongo un ejemplo concreto que me tocó muy directamente. Como a mí me tocó el tema de los impactos, afrontamientos y resistencias, yo tenía mucho interés, le pusimos el ojo al problema del suicidio, porque encontramos que hay una frecuencia mayor de suicidio entre víctimas del conflicto armado que en población no víctima del conflicto. Y una diferencia importante entre la frecuencia en ambos grupos. Y yo tenía mucho interés de ver el problema del suicidio en la fuerza pública, porque hemos tenido indicios de que ha sido un problema frecuente. Y entonces pedimos oficialmente, por los conductos regulares, con toda la formalidad del caso de información, y nos contestaron. Pero nos contestaron una serie fraccionada de información con la cual era absolutamente imposible construir una secuencia temporal. Era imposible. Eran unos datos de tal año en tal parte, otros datos de otros años en tal otra parte y cosas muy fragmentadas. Entonces era imposible. Me tocó también estar muy cerca por trabajar en esta región el problema de lo que pasó, esta cuestión tan grave del páramo de Berlín, que fue una atrocidad tanto de las guerrillas como el ejército. De las guerrillas porque reclutaron forzosamente a una cantidad de niñitos y niñitas, pero niñitos y niñitas, no jóvenes. Y los trajeron desde el Caguán y venían para el Magdalena Medio a reforzar allá porque estaban muy acosados por el paramilitarismo y los traían en una peregrinación muy dura, muy difícil. Y el ejército supo de esto y les hizo un cerco absolutamente inhumano. Y luego, cuando ya los tenían totalmente cercados y enfocados, sabiendo que había una cantidad muy grande de niños porque no eran dos o tres niños, por lo menos la mitad de esa columna eran de niños y niñas. Y el ejército los bombardeó y murieron muchísimo. Esto es otra cosa, nunca hemos podido saber cuántos niños murieron porque hay cifras desde 12 hasta 70 y muy posiblemente fueron más de 100 por la cantidad que se calculó que se sabía que venían. Se pidió información sobre esto y nos dieron alguna información. Yo pude revisar alguna de esas informaciones reservadas, pero tampoco uno piensa que estuviera ahí todo lo que se necesitaba para poder hacer una reconstrucción profunda. Entonces, sí se cumple, pero se cumple parcialmente y prácticamente haciendo muy difícil una comprensión a profundidad. A propósito de eso, Saúl, usted es médico, ¿no? Sí. ¿Pudieron abordar en la comisión, digamos, el tema de la relación entre el sistema de salud y las víctimas del conflicto y la violencia de su política, en especial por este aspecto de la salud mental, creo que tiene que ver con el suicidio, todo eso, que me imagino que más allá de suicidio son infinitos los problemas de salud mental que ha generado la violencia. Por este tema que me correspondió hoy por ser médico y tener un equipo que trabajó muy fuertemente en esto, creo que logramos aclarar algunas cosas. Por una parte, en términos de los impactos, en primer lugar, en la cantidad de muertes, ¿no? Porque es que esta guerra ha sido muy costosa en número de muertes. Pero no solo en las muertes, sino otros fenómenos que han sido con unos impactos gravísimos como el que he señalado de la desaparición forzada, que es una cuestión supremamente dura. Y así de muchas otras formas, la violencia sexual, que deja unas huellas prácticamente imborrables en la mente de la gente. Y hago un paréntesis para decir, la gente, en cierta forma, perdona casi que le hayan matado a su hijo o algo sea, pero perdonar al agresor de violencia sexual, uno nota más dificultad, porque es que eso es una huella muy, muy fuerte, porque toca, como las partes, toca las fibras más íntimas, más finas del ser humano. Bueno, pero cerrando esa parte, entonces sí pudimos y le pusimos atención a mirar los impactos en la calidad de la vida, en el acceso a los servicios de salud, en la cooptación de recursos de salud. y tenemos como uno de los anexos de la comisión que tiene diez volúmenes, pero que tiene una serie de anexos, tenemos un anexo sobre la cuestión de la misión médica. Nosotros tenemos registrados más de 2.400 casos de infracciones a la misión médica a lo largo de este conflicto armado. Infracciones que implican desde amenazas al personal de salud, robo de equipos, de medicamentos, etcétera, una persecución durísima y asesinatos muy, muy fuertes y relativamente frecuentes de líderes del sector de la salud. El caso concreto de Antoc, la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas que en algunas regiones, concretamente recuerdo el caso del Atlántico, fue eso, fue una persecución directa y muy, muy dura y así en otras regiones. En la misma Antioquia, Antoc sufrió un impacto muy grande. Entonces, digo, estudiamos por una parte los impactos en la cuestión de la salud, la salud física, la salud mental, la cuestión de la discapacidad. Está clarísimo que se requiere un programa de atención psicosocial en serio y permanente y de largo aliento a las víctimas, pero esto no solo requiere eso, esto requiere un nuevo sistema de salud que permita, porque es que esto, digamos, es como una atención selectiva y, por ejemplo, lo que ha hecho el programa que hay actualmente que se llama el PAPSIVE, el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas, que algo ha hecho pero realmente es demasiado poco frente a la magnitud y al tipo de problema que se quiere enfrentar. Nosotros estamos proponiendo, uno, que haya una reformulación seria del sistema de salud que garantice accesos generalizados a servicios de salud, que haya programas de atención en salud mental más fuertes y que el problema del acceso que es fundamental en estas cosas se resuelva y se facilite y creo que también una mayor protección al personal de salud y a los servicios de salud es que un médico rural queda demasiado expuesto, demasiado en manos del actor inmediato del respectivo municipio, vereda, corregimiento y encontramos también muy doloroso algunos casos de violencia sexual contra trabajadores y fundamentalmente contra mujeres trabajadoras del sector salud, historias muy dolorosas, recuerdo mucho la de una enfermera que la citaron, se la llevaron los paramilitares, la obligaron a atender a una cantidad de víctimas de ellos mismos o de sus propias militancias y ya cuando al final de la tarde ya cuando ella pensó que ella podía regresar a su casa le dijo no es que ahora viene la otra parte de su trabajo y esa noche la violaron tres paramilitares o sea esto tiene aquí hay una cantidad de historias muy muy dolorosas muy dolorosas de violaciones etcétera pero entonces redondeando el argumento si nos preocupamos como comisión de la verdad por el impacto del conflicto en la vida en la salud y en los servicios de salud y identificamos estos niveles y el otro que insinué que no desarrollé es la cuestión de la cooptación de recursos de salud más fuertemente por el paramilitarismo en algunas regiones también la guerrilla hizo algo en Arauca por ejemplo tuvieron una influencia grande en algunos sectores en algunos hospitales y en las direcciones de salud pero hubo regiones por ejemplo donde el paramilitarismo esto fue una política explícita el caso concreto de Sucre para decir algo en donde hubo una cooptación en general en el Caribe una cooptación muy grande de las nóminas de las plantas de personal de los hospitales de los presupuestos de salud de los giros que se hacían y un control absoluto tanto de los recursos monetarios como de los recursos de personal donde se hizo una cooptación recuerdo que el presidente Santos fue el que dio una cifra de muchos millones pero muchos miles de millones de pesos de la salud que se desviaron hacia los paramilitares y hubo también instituciones de salud que francamente se pusieron al servicio del paramilitarismo el caso de Santander por ejemplo donde está EPS Sol Salud y algunas clínicas bajo su tutela fueron prácticamente agencias o lugares de refugio del paramilitarismo y hubo también cosas muy tristes que fue la utilización de los hospitales o de los puestos de salud para fines totalmente contrarios por ejemplo la utilización para acampar fuerza pública o guerrilla en algunos de estos lugares la destrucción de hospitales el caso concreto del incendio del hospital de Miraflores en el Guaviare y la utilización de puestos de salud recuerdo mucho en Arauca un puesto de salud que lo convirtieron en un lugar de tortura y de diversión de organizaciones paramilitares o sea aquí hay una historia larga que en parte logramos aclararla no con la profundidad y el foco que quisiéramos pero que realmente logramos aclarar y tanto en este capítulo que he señalado de impactos afrontamientos y resistencias como en este caso que llamamos así de las violaciones las infracciones a la misión médica yo creo que va a quedar un conjunto testimonial muy importante bueno volvamos al tema de responsabilidad de los actores ya han mencionado que hubo dificultades para comparecencia de las autoridades de defensa y el alto mando sin embargo la comisión de la verdad hacía parte de un sistema donde habían obligaciones recíprocas o sea quienes comparecían a la JEP tenían la obligación de comparecer también de poner verdad a la comisión de la verdad en el caso de los militares de más alto rango que comparecieron a la JEP esos sí comparecieron a la comisión de la verdad pero es que la comparecencia a la comisión de la verdad no es obligatoria nadie tiene obligación de ni nosotros nunca podíamos recurrir a la obligatoriedad en la comisión de la verdad todo el postulado fundamental es que era algo voluntario no judicial pero ya los comparecientes obligatorios debían y eso les podía propiciar ciertos favores pero no era obligatorio no hay una no es una cosa digamos así mandatoria absolutamente se espera que ellos lo hagan y eso les podía facilitar y pasó varios comparecientes que lo hicieron la comisión certificó y certificó su aporte en el caso de que fuera un aporte sustantivo a la verdad y varios comparecientes lo hicieron no tengo en este momento suficientemente claro que tanto de comparecientes de fuerza pública sea de comparecientes de FARC tendría que verificar eso para poder dar una información confiable también está la relación con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas ustedes establecieron una cifra de 121.768 personas desaparecidas esa la estableció autónomamente la comisión o fue en coordinación con la unidad de búsqueda cómo intercambiaron información cómo se transfirieron archivos entre la comisión y la unidad de búsqueda cómo fue esa relación no siempre por una parte no en términos de cifras sino en términos de facilitar el trabajo siempre nos apoyamos muy directamente y tanto a nivel nacional como en las distintas regiones y digamos yo diría que ahí nunca hubo digamos así una fricción o una o una falta de apoyo absolutamente ya en los términos de las cifras nosotros buscamos por distintos mecanismos y nosotros tuvimos un equipo de investigación estadística muy sólido que investigó cinco casos pues cinco tipos de violencia entre ellos la desaparición y a partir de una la combinación de una cantidad de bases de datos pudimos en alianza fundamentalmente con la JEP fundamentalmente establecer cifras como estas por ejemplo de desaparición forzada bueno ustedes establecieron los porcentajes de responsabilidad tanto en desaparición forzada como en homicidios ¿cómo fue el trabajo de los comisionados para verificar esos procedimientos de verificación de esclarecimiento y de atribución de la responsabilidad? o sea había los equipos que investigaban pero los comisionados se tomaron el trabajo de verificar la propia metodología la propia verificación ¿qué se estaba haciendo? esto nosotros confiamos mucho en este equipo que se encargó de hacer esta investigación cuantitativa y le dimos un respaldo efectivo a eso ya nosotros en nuestro trabajo directo tratábamos de establecer pero realmente digamos así si pudiéramos hablar con la muestra de información que tenemos es supremamente insuficiente y no puede dar una cifra porque es que una cosa es ¿cuántas víctimas hay en este país? hay por lo menos 9 millones 8 y medio millones de víctimas del conflicto armado pongamos los 9 millones 30 mil personas uno con base en eso no puede hacer digamos como una proyección en estos términos da una cifra da una idea pero realmente construir a partir de eso ya una cifra definitiva no hacemos estimativos y realmente eso hicimos tanto con las bases de datos como con nuestro propio trabajo pero nosotros somos muy cuidadosos cuando hacemos traemos información en los 10 volúmenes del trabajo ¿qué cosas son? producto de nuestra investigación directa entonces nosotros podemos decir de tantas mujeres que entrevistamos tantas nos hablaron de violencia sexual pero de ahí no podemos sacar un porcentaje de violencia sexual en el conflicto me hago entender en cambio recurriendo a bases de datos ya consolidadas de muchos fenómenos en el caso del homicidio si tenemos una base más sólida para poder hacer proyecciones y poder decir estimamos como está por ejemplo que entre el 85 y el 2016 hubo aproximadamente 450 mil homicidios eso es una cuestión digamos confirmada esos son mínimo esos lo que pasa es que de ahí para arriba seguramente hay muchísimos más uno en el periodo porque del 85 hacia atrás también hubo muchos homicidios por el conflicto armado y segundo porque las fuentes de información tienen distinta solidez distinta consistencia entonces por eso digo que en estos términos de las cifras nosotros hemos tratado de ser muy respetuosos y muy responsables cuando citamos una cifra poner la fuente porque es que nosotros no pretendíamos y el papel de la Comisión de la Verdad no era dar las cifras del conflicto de hecho nosotros recurrimos en varios casos a cifras que consideramos muy creíbles del Centro Nacional de Memoria Histórica y usamos algunas cifras de ellas porque nos parecen muy serias muy sólidas del registro único de víctimas a pesar de sus limitaciones pero tiene una idea bastante aproximada de las cosas ahí también digamos hay mucho menos del total de víctimas entonces nosotros nunca fue una pretensión dominante en la Comisión crear cifras propias no buscábamos verificar cifras de alto peso indagar algunas nosotros mismos pero digamos nosotros nunca nos engolosinamos digamos así con las cifras pero me detengo en dos victimizaciones homicidios y desapariciones forzadas ahí se estableció una cifra global de estas victimizaciones pero se fue más allá pues establecieron unos porcentajes precisos de responsabilidad así esto Fuerza Pública 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 ¿cómo fue la ruta de verificación que los comisionados como comisionados hicieron para para establecer para direccionar digamos ese establecimiento de responsabilidad más allá de lo que hicieron los equipos regionales no ahí nosotros no hasta donde yo tengo conocimiento de los comisionados acogimos el esfuerzo que estos equipos que eran también de la comisión no solo de la comisión también de la de la JEP nos daban pero nosotros mismos no no nos no era nuestro objetivo irnos a verificar si eran tantos de la guerrilla y tantos de los paramilitares confiábamos en lo que nos decían en lo que investigaban para nosotros ahora la comisión termina de hecho un legado ¿qué es el legado? ¿cuál es el legado de la comisión? esa es una pregunta muy interesante en primer lugar ¿qué es el legado de la comisión? como todos sabemos popularmente el legado es la herencia eso es un legado es la herencia ¿cuál es la herencia que la comisión le deja al país? está compuesta fundamentalmente en primer lugar por el informe final el primer elemento del legado de la comisión es el informe final esos 10 volúmenes y esa declaración esa convocatoria a la paz grande que estamos diciendo eso es la parte digamos una parte de la columna vertebral del legado pero además de eso hay otros componentes uno dejamos una cantidad de bases de datos sobre infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario supremamente sólida y como muchas instituciones nos facilitaron sus bases de datos esto queda en este patrimonio que va a ser patrimonio de las víctimas y de la sociedad para seguir entendiendo para corroborar para complementar etcétera o sea porque esta es información viva es parte del legado también todo este acúmulo testimonial y documental estos más de mil informes que les comenté eso le queda a la sociedad eso queda en el archivo los testimonios de la gente no solamente va a quedar el capítulo testimonial que se llama cuando los pájaros no cantaban que es el que recoge sistemáticamente parte de estos testimonios pero todos los capítulos tienen muchos testimonios y están muy fundamentados en mucha parte en ellos eso queda vivo queda presente vamos para allá primero digamos que y después quien lo hace entonces que entonces decíamos el informe final las bases de datos propias y las que nos facilitaron todo el acúmulo de testimonios que está y que es supremamente importante y fuera de eso la comisión emprendió un trabajo enorme a lo largo de estos años en métodos lo que llaman pues de transmedia y métodos artísticos pedagógicos y audiovisuales entonces hay una cantidad enorme de videos hay también algunas obras de teatro hay murales hay una cantidad de material y todo esa transmedia y este yo creo que es un aporte importantísimo de la comisión y que le da cierta especificidad frente a otras comisiones de la verdad el legado que queda en redes y que además va a poder abrir la gente en su celular o en su computador en cualquier momento llegar a tal testimonio a tal video a tal película a tal evento por ejemplo estos que les decía de estos actos de reconocimiento muchos de ellos quedaron grabados eso hace parte del legado entonces el legado es todo este acúmulo todo este conjunto digamos de información de filmaciones de grabaciones en fin una cantidad de videos muy grandes de todo este trabajo entonces eso queda y eso es el legado ese conjunto del informe final y toda esta cantidad de materiales documentales archivísticos audiovisuales etcétera ese es el legado digamos así físico material de la comisión quien lo va a custodiar se decidió que eso va a quedar en manos de la JEP mientras la JEP exista la JEP va a ser digamos la no sé si la palabra es delegataria no sé si la palabra exacta en todo caso va a ser la que va a tener la custodia de este legado de la comisión se había ensayado con algunas otras instancias instituciones y finalmente se concluyó que la más indicada por lo menos para los próximos 14-15 años va a ser la JEP después ya ella decidirá en dónde va esto y ya luego se van a establecer pues todas estas cosas audiovisuales van a quedar porque ya están colgadas en las redes la página de la comisión por ejemplo los volúmenes que ya están colgados eso está ya a disposición y va a seguir a disposición porque eso va a tener su vida por tiempo por un tiempo entonces eso es la cuestión de lo que consiste y de cómo se va a mantener y hay que aclarar también que una parte va al museo de la memoria al museo de la memoria y eso también es muy importante que allí haya esta cantidad de materiales y que se puedan utilizar de distinta manera y hay mucho y quiero destacar eso mucho material pedagógico la comisión desde el principio tuvo un área de pedagogía que ha trabajado muy largamente y se ha preocupado mucho sobre todo por las escuelas los colegios los jóvenes y tienen una cantidad de producción muy rica y en lenguajes en música que no hemos dicho quedan también canciones de distinto tipo desde la canción esa clásica te dime la verdad que se volvió prácticamente como en la música que introducía todos los eventos de la comisión hasta otra cantidad de música en versiones hip hop etcétera o sea porque fue una cosa muy cercana a los distintos estratos sectores sociales y edades todo eso queda a disposición ¿y los ciudadanos pueden consultar todos esos archivos o hay partes que no se puedan consultar? no hay cosas que van a tener reserva por lo menos por un tiempo y acuérdese que hay un pacto de confiabilidad nosotros por ejemplo cada testimoniante nos escribía y nosotros no podíamos hacer la entrevista hasta que no quedaba claro si él permitía por ejemplo que su nombre se pusiera y algunos dijeron sí y otros dijeron no y algunos otros decían no yo quiero que quede pero la mayoría decía pueden utilizarlo la inmensa mayoría pero algunos decían no utilizar su imagen y eso y todo eso lo tenemos por escrito porque todos los testimonios para subir cualquier testimonio a la red que eso fue un trabajo descomunal eso era un ejército realmente de transcriptores pasando esas entrevistas a escritura eso es un trabajo descomunal y entonces en muchos de esos hay por una parte están anónimos y hay estas reservas que necesariamente lo imponen ellos mismos lo pidieron como pasó casi siempre con todos los actos de la comisión todo era acordado nunca se hizo un acto de reconocimiento si no había previamente acuerdo de las partes y las partes decían lo hacemos pero lo hacemos en privado o lo hacemos en público lo hacemos con medios de comunicación sin medios de comunicación la comisión como todo era voluntario fue supremamente respetuosa todo el tiempo de esa voluntariedad y por último se designó un comité de seguimiento ¿cuál es el papel que va a tener ese comité de seguimiento y cómo se va a relacionar con las víctimas de las organizaciones con esa implementación? Sí eso también estaba establecido desde la ley que creó la comisión ahí se estableció que la comisión configuraría un comité de seguimiento y monitoreo entonces nosotros lo que hicimos a lo largo de estos años fue pensar en qué consistía eso qué funciones tendría y finalmente quiénes lo conformarían y por suerte logramos hacer la tarea completa obviamente mucha parte de las formas de actuar de ellos van a depender de ellos mismos nosotros hemos establecido o sea porque su papel es como el nombre lo dice vigilar que sobre todo las recomendaciones de la comisión se implementen y ese es el punto fundamental digamos claro hay que apoyar toda la divulgación y todo esto pero eso nos toca mucho a nosotros en estos dos meses que es lo que estamos dedicados en estos momentos a ellos les va a tocar sobre todo la vigilancia sobre todo de que esas recomendaciones de la comisión simplemente y van a poder hacer un seguimiento obviamente teniendo en cuenta que no todas las recomendaciones son para hacer de un día para otro hay recomendaciones que van a tomar años pero hay cosas que si se van a poder hacer a corto plazo si se negocia o no con el ELN para decir un caso concreto si el estado empieza a hacer o no actos de reconocimiento esas son cosas que son verificables en meses en cambio otras cosas van a llevar años y así todas las recomendaciones tienen digamos su propia temporalidad y este comité va a tener la inteligencia del realismo de ver cuáles y no solo pues de observar si sí sino también tratar de estimular a que la sociedad se empeñe en esto yo creo que quedó muy bien confirmado se buscó que hubiera una mayoría femenina de gente muy desde el sector de las víctimas o muy comprometida con la paz y que obviamente compartan el mensaje y las propuestas de la comisión entonces eso así esperamos que funcione se creó también decidimos eso que fuera por siete años porque pensamos que ya en siete años si se puede ver qué tanto la cosa hizo o no aunque históricamente esto va a tomar mucho más tiempo pero el comité va a existir en principio por siete años ¿la comisión ha tenido conocimiento de los resultados obtenidos en la implementación de otras comisiones de la verdad en América Latina y si se ha pensado por ejemplo compartir experiencias de implementación nosotros compartimos con otras comisiones a lo largo de estos años nosotros tuvimos reunión y revisamos los documentos de varias comisiones de la verdad y aquí vino gente de algunas comisiones recuerdo vinieron de Mali hubo mucho contacto con la gente de El Salvador obviamente que habíamos estado allá con la gente de Guatemala dos comisionados habían estado antes colaborando con otras comisiones en distintos países entonces nosotros teníamos un comisionado por ejemplo estuvo muy cerca no fue comisionado pero estuvo muy cerca y estudió muy en serio lo de la comisión de la verdad de Suráfrica o sea nosotros teníamos oxígeno vinculación internacional y nos permitió ver y realmente si hay que decirlo con cierta como preocupación la implementación en general no ha sido tan deseable tan real como si hubiera deseado realmente uno piensa que las implementaciones en general se han quedado por debajo de las propuestas por un lado y de las expectativas por otro esperamos que aquí no nos pase eso y tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno y los gobiernos que sigan si tomen esto en serio y si se pueda lograr bien